¡Gazón! ¡Gazón! ¡No! ¡No! ¡Estoy enredadísima! Bueno... ¡Shh! ¡Buenas! ¿Cómo les va? Bueno, como ustedes lo pidieron, aquí están. Hoy nos van a tener como paseadores de perros. Creo que tenemos más de 20, 21 perros hay. Con más de 7.500 votos. Esa fue la labor que nos tocó el día de hoy. Porque ustedes lo pidieron. Está muy chévere porque estamos haciendo trabajos que hacen los colombianos reales. Querían que fuéramos meseros, pero disfrazados, para que no los reconocieran. Pongan todos sus comentarios abajo porque la verdad nos encantó manejar bici-taxi, vender empanadas. Estamos paseando perros. Bueno, entonces no se diga más. ¡Vamos a empezar! ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Señor Juan? ¿Cómo vas? ¿Qué más? ¿Bien o no? Bueno, entonces, describanos. Ustedes lo recogen bien temprano y después de eso, ¿cuánto caminan? La caminata, si tienen algún problema de comportamiento, se les corrige, que la idea es tener un perro. Tranquilito. Porque los perros se los pueden montar a uno. Uno tiene que ser el alfa de la manada. ¿Cuál es la diferencia entre alfa y beta? El alfa es el que guía a la manada, el beta es el que sigue. Ellos lo aprenden a respetar a uno, ¿sí? Hay reglas para ellos. Hay reglas en el parque, en la casa, en el camino. Vas a ser una hembra alfa. Yo creo que para ti, de verdad, sería un reto y una aventura y irte con los grandes. Listo, no hay miedo. Váyase con los chiquitos. Adiós, voy con mi grupo. ¿Él es el más cachorro? Los indisciplinados. No los llamemos tan indisciplinados, pero sí... Las lepras. Los inquietos. Los que tienen más energía. ¡Ay, no! Este es el blanquito, este es el samoyedo. ¿Cómo se llama el samoyedo? Jack. Jack. ¿Quién es a lo juicioso? Es como Ramón. ¡Ay, Ramón, es muy tierno, Ramón! ¡Venga, ahora! ¡Venga, Ramón! Es piquiña, ¿cuál es piquiña? Jack, es un perrito que hasta ahora está tomando las clases de comportamiento. Influencia de manera positiva. Toto. ¡Pero Toto es terrible! No, él es muy amoroso. ¿Y hace cuántos los tienen? Yo llevo seis años, ya cumplo siete años trabajando. ¿Es que ustedes en qué más trabajan, a qué se dedican en su... ...su vida normal, cotidiana? Realmente, yo trabajaba en una escuela de fútbol, pero me retiré. Continué a salir muy cansado de acá. Perro mata fútbol. Bueno, pensé que los perros aman las pelotas. Yo se las voy a tirar a él para que el chavo corrija por la pelota. No, mentiras. Ah, más pavias. Mía, 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 mía. Ese cardio que hacen, ¿para qué les va a funcionar? Es como perseguir un pequeño marranito. ¡La gané! ¡Punto! ¡Punto! ¡Au! ¡Uy, qué cascada! ¡Pelota, pelota! ¡Pelota! Agárrala. Nos quitaron el trabajo el día de hoy. Nuestra compañera se está llevando a Julieta. ¡Qué pesar! Yo quería seguir jugando con la pelota. No la logré. Casi, casi. Estuviste en el centro, amor. Ya se nos acabó el tiempo. Ahora hay que hacer el recorrido con los perros para entregarlos en sus casas. ¡Nos vamos! ¡Sí, nos vamos! ¡Nos vamos! El otro se llama Tritón. Es que yo soy como enredadita. ¡Gastón! ¡Gastón! ¡No! ¡No, estoy enredadísima! Bueno. ¡Ay, p***! ¡Vamos! 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 ¡Chau! ¡Esa! ¡Esa! ¡Uepa! ¡Echen un piropo a la niña! ¡Calmaditos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Con esta mano, nenea, ahorita lo veo con amarillo, con naranja, con naranja, calle, 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 cruza, 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 la primera parada es para entregar a Teo, o sea, a este perro, y él yo creo que ya sabe para dónde va, ¿quién llegó acá yo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tu perro y tuvo un día especial, diferente? Porque fui yo la que lo cuidé, entonces vengo yo a entregártelo. Dentro de ocho días vas a tener un perro famoso. ¿Cómo le haces lo que yo? Muy bien, juicioso, muy bien. Bueno, que estés bien, chao. Hay unos que son bullosos, hay unos que son ya muy buquetones, hay unos que sufren de ostitis testicular. ¿Cuáles son esos? Los que escuchan pero se hacen los huevones. ¡Ah, pero él es más de uno! ¿Cómo vas? Sudando. Nadie dijo que esto fuera un trabajo fácil. Lo tiene mal acostumbrado, tiene que enseñar a tocar el timbre, hermano. ¿Cómo estás? Te devuelvo a Monette, que es un niño muy juicioso. Bueno, nos vemos después. Bueno, chao. Chao. Bueno, y después de un largo recorrido y de haber estado con tantos perritos y pues haber compartido con ellos. Tuvimos familia canina, jugamos con ellos, te piropió un obrero. Me piropió y es que échale un piropo. ¡Uy, qué perros tan feos! Tuvimos un código café. Sí. Entregamos los perritos. Estamos exhaustos. Vueltos nada. Creo que fue una experiencia linda maravillosa. Chévere, muy chévere. Gracias por votar, muchachos. De verdad, gracias por hacernos caso en las locuras que se nos ocurren pues a nosotros y estar ahí siempre pegaditos al canal. Nos quedan dos juiciosos y este que es un terremoto. Vamos a terminar de entregarlos. Los queremos. También díganos en qué otra faceta les gustaría vernos. Y ya, activa la campanita. Suscríbanse. Sí, síguese suscribiendo. Y nada, nos vemos dentro de ocho días a las cinco de la tarde. ¡Ya, los queremos! ¡Suscríbete al canal!